hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión seguimos hablando de los diferentes componentes que vamos a encontrar en una tarjeta electrónica en este caso tenemos la de una fuente conmutada desde hace mucho tiempo los dispositivos de montaje superficial o smd se están utilizando en la electrónica y en las fuentes conmutadas y en diferentes tarjetas electrónicas los vamos a encontrar entonces los mismos dispositivos que encontramos en tamaño grande los vamos a encontrar en tamaño mucho más reducido tal como vemos en esta placa electrónica por ejemplo vamos a encontrar los circuitos integrados aquí podemos observar su tamaño reducido vamos a encontrar las resistencias aquí podemos observar varias vamos a encontrar las bobinas vamos también a encontrar capacitores que van a ser de color café en esta ocasión vamos a encontrar diodos zener aquí podemos observarlos también vamos a encontrar transistores aquí podemos observarlos así que son elementos los cuales debemos estudiar saber un poco acerca de su funcionamiento y de las pruebas que debemos hacerles para saber si están funcionando correctamente gracias a todos por vernos y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no